Ahora voy a presentar... Tengo una pregunta. ¡Ay! ¡Hola! Estamos en el centro de Barcelona y la pregunta es... ¿Qué es Twitter? ¡Vamos a preguntar! ¿Qué es Twitter? No tengo ni idea. ¿Twitter? Uy, no sé. ¿Twitter? No, no. Pues ni idea. ¿Twitter? Ni vea, tú, nene. ¿Twitter? 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 ¿Y yo? No sé. ¿Twitter? No tengo ni idea. ¿Twitter? ¿Qué es Twitter? En inglés es algo que silba, ¿no? No sé. No sé qué es. No lo quieres decir. No sé. Digo esto. Ni idea. ¿Qué es Twitter? ¿Qué es quién? Ni idea. ¿Ni idea? Ni idea. ¿Te atrocia o no? ¿Twitter? ¿Olo? ¿Twitter? ¿Eh? No lo sé. ¿Twitter? ¿Twitter? No sé. Como algún chocolate. ¿Twitter? Sí. Pues supongo que será lo del altavoz del chiquitito, ¿no? Un altavoz, ¿no? ¿Un altavoz? Era un helado. Un helado. No tengo ni idea, Andrea. Oye, ¿sabéis lo que es Twitter? ¿Qué os parecería poder escribir en Internet públicamente lo que estáis haciendo en cada momento? Lo hacemos siempre. Sí. Lo hacemos siempre. ¿Lo publicáis en Internet? ¿Dónde lo publicáis? En el MySpace, en el Fotolog. ¿Pero eso no hay blogs y hay cosas de esas? Ya entro en diferentes Fotologs, que es la moda de ahora y ya voy leyendo lo de los temas, lo mío no. Pues para eso tenéis el Fotolog, ¿no? Es como hacer un diario en Internet, ¿no? Más o menos. Mensajes cortos. Ya, después estoy por ti, cariño. ¿Lo que hacemos diariamente? Sí, me voy a hacer la cena, me voy a trabajar, lo que sea. Como un diario. Es que puede seguir la gente lo que hace y se entera todo el mundo del que más fena, exacto. Uro, su trobo, ¿no? Como los SMS. Eso es muy friki. Quizá escriba un libro con lo que haría todo el día. Es que además, ¿qué interés tiene mi vida para otros? No, porque lo mío es mío y no tengo que exponerlo a toda España o al mundo. Pero la vida privada de la gente tampoco la puedes exponer ahí directamente. ¿Para qué la gente quiere saber lo que hago yo? Intimidad la quita es completamente guapa. Es que nos están deshumanizando. Si quiero saber lo que opinan, se lo pregunto a mi gente cercana. A quien yo se lo quiera comunicar ya los tengo cerca y al resto no lo conozco. Es un caos, caos de pensamientos, ¿eh? ¿Para qué, para qué, no? ¿Vale la pena todo esto? ¿Para qué? ¿Para llegar a dónde? Bueno, porque no se puede negar al progreso, ¿no? No se puede cerrar la puerta. Es el futuro. Sería una forma rápida de comunicación y gratuita. Bueno, no estaría mal, ¿no? Me salía bien para la comunicación, ¿no? Entre todo el mundo. También a veces podemos interactuar con gente de nuestro alrededor y tampoco lo hacemos. ¿Sí? ¿Tú lo harías? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque es una manera de expresarse y por Internet que la gente lo vea y a lo mejor se siente identificada. Porque va bien también a veces expresar lo que haces en todos los momentos y poder expresarlo bien en Internet para que se entere todo el mundo. Poder escribir en Internet lo que estáis haciendo en cada momento. Peligroso. ¿Por qué? Depende de la intención de que le pongas. Peligroso no, pero yo por ejemplo hay gente que no, tampoco le interesa lo que yo haga. Que depende de la mente que lo utilice, pues podría llegar a crearte hasta incluso problemas, ¿no? Depende de lo que cuentes. Si son acciones de la vida diaria no veo ningún problema. Yo escribo lo que quiero, como tú has dicho. Entonces, sabrían lo que yo quiero que sepan, no la verdad. Que tampoco se publicaría todo al 100%, sino lo más significativo. Yo creo que resulta hasta divertido, una actividad, incluso puedes compartir con gente, ¿sabes? Pues así la gente sabe de lo que haces y te puede ayudar. Tentas la jugada de cosas, ¿no? A nivel así, ah bueno, sí, no, esto está bien. Habría que probarlo, ¿sí? Habría que probarlo. No puede ser, dame, dame, no, es que no puede ser, es indignante. ¿Qué pasa? ¿Que la gente de Twitter no sale, no sale a la calle? Eh, no me lo puedo creer, nadie sabe qué es esto. A ver, preparada, ¿eh? ¡Alguien sabe qué es Twitter! Con los emails, con las cosas estas, se sacan un tipo de perfil nuestro. Y a partir de ahí, son mejor capaces de vendernos que, o sea, qué tipo de productos. A través de todo eso, pueden sacar un perfil general de, o sea, de la gente. Los productos que compran, la música que escuchan, el tipo de, o sea, de conversaciones que tienen. Así les es mucho más fácil a ellos sacar un perfil general de nosotros. Y poder moldearnos a su imagen y semejanza.